¿Qué es la evolución de las estrellas del firmamento? Al hablar de millones de años y relacionarlo con los principales momentos que cambiaron la evolución, nos llega a la mente el mismo problema de dimensiones que surge cuando intentamos contar las estrellas del firmamento, el número de galaxias, de planetas o soles. El sistema métrico decimal empieza a hacer agua por todos lados. Apliquemos este sistema métrico decimal al cerebro. Hemos traducido estas macrodimensiones en algo más cercano y medible por nuestro cerebro para conseguir tener la dimensión más apropiada de los larguísimos periodos de tiempo que pasaron hasta llegar a lo que somos y cuánto de importantes somos para la Tierra. Hemos convertido 4.500 millones de años, un millón de años es la unidad de medida mínima en geología, en 365 días. Así, vamos a comprobar jugando con meses y días cuando ha ocurrido. 26% Reproducción sexual, 1.200 millones, 97 días, 25 de septiembre 12% Cerebro, 550 millones, 42 días, 19 de noviembre 11% Vertebrados, 505 millones, 40 días 7% Amfibios 315 millones, 25 días 6,6% Reptiles, 300 millones, 24 días, 6 de diciembre 4,8% Mamíferos, 225 millones, 17 días, 13 de diciembre 1,4% 1,4% Primates, 65 millones, 5,2 días, 25 de diciembre 0,1% Primates bípedos, 4,5 millones, 8,7 horas, 15,30 0,05 0,05 Homo Sabilis 2,5 millones 4,8 horas, 19,20 0,05% Fuego 1,5 millones 2,92 horas, 21 horas 0,016% Homo Sapiens 198.000 años 23,36 Como vemos, en el último trimestre se produce todo lo importante En el último mes aparecen los actores de peso de la película Y en el último día, nosotros y nuestro mundo Continuamos con el símil y trasladamos este momento tan crucial Los 4.500.000 años a 365 días a las últimas 24 horas de un día Paul MacLean, en 1990, fue el primer científico que propuso el concepto de cerebro triuno Aceptado totalmente en la comunidad Según esta teoría, en el cerebro humano se han superpuesto progresivos tres niveles que funcionan de manera interconectada Cada uno de ellos con sus características específicas El sistema reptiliano, el más antiguo de todos, el instintivo El sistema límbico, gestiona las emociones Y el cortes, es el cerebro pensante Si bien estos tres niveles conforman un todo Están interrelacionados y también son capaces de operar independientemente Según MacLean, cada uno de ellos tiene sus propias funciones Y a su vez, una estructura física y química diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!